Hola, hola chicas, el día de hoy no me pesé, no tenía tiempo y vamos a pasar enseguida con el desayuno de hoy. Y sí, como ven, el día de hoy desayuné dos lonjas de jamón cocido, cada una de 25 calorías y dos tostaditas de ajonjolí, cada una con 37 calorías. Así que tenemos una ciento y algo de calorías, pues en el desayuno. Y sí, el día de hoy mi cafecito me hizo una cara bonita y volví entonces a tomarme mi cafecito del día. No lo tomo todos los días, pero hay días pues que sí que necesito un café como el día de hoy, que ha sido un día pues bastante ocupadito para mí. Bien, mis amores, hemos llegado a la hora del almuerzo y no me herendé nada, especialmente porque mi marido hoy iba a cocinar y me avisó que iba a cocinar uno de mis platos favoritos que es pollo a la Chopsuit y pues me aguanté. Lo he dicho, estos pollos con vegetales, esto tiene brócoli, páprica, estos son hongos, etcétera, etcétera. Y sí, ayer comí algo similar, pero pues no era lo mismo. En su defecto, para que no tienen necesariamente que consumir pues esta forma así más o menos asiática, pueden consumir carne en la que quieran con un poco de vegetales y al medio día, quien no quiera hacer una dieta demasiado, demasiado extrema, puede acompañarla de un poco de carbohidratos, una tacita que no se pase. Carbohidrato significa o pasta o arroz, ¿ok? O puede ser papa y así, ¿ok? Las que no desean hacer una dieta demasiado extrema, como la estoy haciendo yo, básicamente solamente con vegetales y puede ser proteínas. Proteínas significa carnes, ¿ok? Ahí está entonces la opción. Bien, ahora se voy a comer. ¿Pasaste? ¿Es rico de brócoli? Me encanta el brócoli en español. Me encanta el brócoli. A mis hijos les encanta esta comida. Por eso, cuando mi marido nos dijo que cuando él regresara iba a hacer la comida, iba a hacer este plato, estábamos todos contento. Mis hijos lo comen pues con arroz y yo me lo como solito. Y estamos esperando a mi hijo mayor. Bien, ahora sí vamos a comer. Hola. Hola. Mi maravilloso esposo, las que no lo saben, que no me siguen en mi canal familiar, pues a él le encanta cocinar, le fascina. Y sí, de vez en cuando, él trabaja siempre hasta las tres y media, las cuatro más o menos, y siempre pues prepara el almuerzo. No todos los días, pero muchas veces, a él le encanta eso. Y está esperando para comer. Mi amor, ¿tú me apoyas en mi dieta? ¿Un tanto qué? Ok, bye. Y llegamos a la hora de la cena. Yo no merendé, mis amores, estaba muy ocupada trabajando, estaba grabando varios videítos, así es que no merendé nada. Y ahora, ya son las cita de la noche, antes de que se me haga más tarde, hice un batido rápido. Y esto es mi proteína, mi proteína away, ok, que tomo. Que es muy buena, porque cuando en la noche ustedes no tienen tiempo, como yo quizás, de hacer una cena o algo así, pues la saca de apuro y no dejan de cenar. Y también le puse una cucharadita del carbonato de magnesio que consumo, que siempre que haga los batidos le pongo una cucharadita, se me había olvidado decírselos. Y esto es mi proteína, un poco de leche y un poco de remolacha. Nada, esta va a ser entonces mi cena. Lo dicho, ahora tengo que seguir trabajando porque tengo que editar lo que grabé. Y mientras edito voy a tomarme mi batido. Ya estas son todas mis comiditas del día y yo espero que el video les haya ayudado. Ah, decirles entonces antes de irme que si ustedes no quieren tomarse un batido, ok, que tengo como otras tías tomándome un batido en la noche porque o no me da apetito o no quiero pues hacer cenas pesadas, o no tengo tiempo, como hoy, ando rápido, pueden cenar lo que ustedes deseen, ok, no tiene que ser solamente un batido, pero lo importante es que no coman carbohidratos y que tampoco coman tarde después de las 7 de la noche. Es vital para esta dieta. Prácticamente ese es el punto focal de la dieta, que no se coma nada después de las 7 de la noche, ok. Tomar, pueden tomar té y esas cosas y de cena entonces opciones que les voy a dar si no quieren tomar un batido. Pueden tomarse una sopita de vegetales, proteínas, por ejemplo, carne, ya sea pescado, lo que sea, con una ensaladita. También pueden comerse una ensaladita pues de tomate y esas cuestiones, pero intenten no comer mucha fruta de noche porque esto tiende a almacenarse como grasa. ¿Recuerdan? Nada, me voy a tomar mi batido y sigo con esto y mañana seguimos con otro día de mi reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!